¿Quién no lloró como me sucede a mí? Amar como a mí y te olvidar ¿A quién no le pasó? Él lo dejaron de querer Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha pasado? Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor ¿Qué sabe aquel que nunca amó, lo triste de una decepción? Sufrir por un amor Enamorado, enamorado más que nunca Pero la piel equivocada ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, ¿a quién no le ha pasado? Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que no sufrió por amor Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por amor Que levante la mano Que levante la mano A morir A morir